¡Panazo! En este momento... Me parece producción que ha venido el panadero. Dele pidiendo por favor unos panes de Galoplaza y unos de piña. Ojalá que haya traído la yuya porque eso lo remojó. ¡Pontecito! Después se lo comen y lo pese a... ¡Dios mío! ¡Un cachito eres y no da! ¡Qué bestia con la lengua afuera! Disculpe, doctor. Pero si te pongo un balón de fútbol ahí sí corres atrás. Perdón, 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 perdón. La ley de comunica. Perdón, 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 muchachito. Disculpe, disculpe. Es un chiste pasadito. ¿Qué pasó? El jugotero no le cumplió. Se demoró mucho el jugotero. Mijiste, muchachito viene ahí. Me trae porque como no tengo mi carro. Viene acá y 12 minutos pedaleando. Y con la lengua afuera casi se ahoga. ¡No, doctor! ¡No exagere! 12 minutos no son nada. ¿Cómo que no son nada? ¿Quién te dijo? Que no son nada. Claro que sí. Para ti no serán nada. Pero para una hinchada y un equipo que estaba a punto caramelo de ser campeón. Esos 12 minutos que alguien lo puso después del término del partido. Alguien lo puso. Cuando yo digo alguien, me refiero a alguien. Ahora es. ¿Se da cuenta, doctor? Usted está trayendo cosas del pasado que no van al caso. ¿Quién te dijo que hablo de ti? Sí, solito te ataca. Doctor, ¿se está insinuado? Sí, sí, no. Yo estoy, yo no doy nombres. Y cuando uno no da nombres, el que se ataca es el que pierde. Ah, 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 ah. ¿Sabes qué? Tengo ganas de una con velo de novia. Pero así es. Ah, ¿quiere una con velo de novia? Sí. Pero solo una. Ah. No puede ser. ¿Qué te pasó? ¿Te reseteaste? Doctor. ¿No me vas a sacar la tarjeta que siempre me sacas y que la le de con...? No, no. Doctor, solo una. No hay problema, doctor. No, pues que una no es ninguna. Ya que estás abierto, yo quisiera... Por favor, tráigala. Bueno, ya está bien. Si es una, hay que disfrutarla. ¿Con quién me caso? Con él. ¿Qué? Oye, ¿y cómo voy a casar? ¿Qué te pasa? Doctor, usted pidió una con velo de novia. Entonces, la tita, ella se quiere casar con usted. Pero yo no. Si yo con esta niña, ¿cómo lo voy a hacer si ella...? Fanática suya, doctor. Yo sé que... Yo soy... No, mi hijita, yo soy casado. Allá, si quiere, allá con él, que anda ahí también. No, 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 se equivocó. Anda hecho el pájaro loco que yo le he visto. Reparte tarjeta. ¿Se da cuenta, doctor? Tú me la... Yo no me refería a una chica que se quiere casar. No. Entonces... Yo me refería al velo de novia cuando se pone así, llena de hielito. La cerveza. ¿Se da cuenta, doctor? Usted me obliga. Primera molestación. Usted no puede, según la ley de comunicación, no puede referirse a las bebidas alcohólicas. Está estrictamente prohibido. Según la FIFA World Entertainment... Pero, ¿por qué sataniza? No debe satanizar. No, doctor. Las bebidas alcohólicas no se pueden mostrar en televisión. Mira, te voy a contar una anécdota para que sepa, ¿no? Cuando yo era niñito. Me imagino anécdota en blanco y negro. Habló el muchacho, pues, ¿no? Habló. Este es del nuevo... ¿Qué eres? Del nuevo milenio, tú ahora. Doctor, cuando usted era niño, me refiero a esa época, ¿no? En blanco y negro, con letritas abajo. ¿Qué te pasa? ¿Tú qué te crees? ¿Qué eres peladito, tú? Si tú a ese hasta... Tú eres más viejo, sino que... Es la raza. Los blancos nos arrugamos más. En cambio, los tuyos parecen muchachos, pero ya son viejos. Puente, doctor, puente. Bueno, déjame contar. Cuando yo era chido, una vez jugando fútbol, que a mí me gusta el fútbol, es de niño. Paz, en el colegio me caí, me abrí la rodilla. Entonces llegó una maestra que tenía, muy sabia. Y todavía recuerdo sus palabras cuando ella me dijo... Hijo, tranquilo, todo eso se cura con alcohol. Sabias palabras. Y desde ahí, le cogí cariño. ¿A la profesora? También, también. Así es. Bueno, ya que hemos retomado una vez más, vamos a seguir retomando. No, doctor, permítame. ¿Qué pasa? Usted me obliga ya a sacarle la tarjeta cartulina color roja. No puede usted decir que va a retomar. Eso está prohibido. ¿Cómo? ¿Cuál es el mensaje a la juventud, doctor? Porque vamos a volver a tocar el tema de los deportes. ¿Qué dijo retomar? Por eso retomamos el tema deportivo del campeonato nacional. Bueno, doctor. Veamos las imágenes. Por favor, ponga las imágenes. Por favor. ¿Quién te dijo ponga? ¿Qué es esa burla, producción? Doctor, eso no es burla. Campeonato Nacional de Futbolín. ¿Y por qué? Autorizado por la FIFA World Champion Entertainment. ¿Y por qué eso, pues? Doctor, recuerde que no tenemos los derechos del fútbol nacional. Ya, pues con razón. Pero no se preocupe, producción me acaba de indicar. ¿Qué? Que para que usted quite ese momento amargo, le han traído un par de manjares. No me digas las de Baila de la Noche, ese par de manjares que se mueven, cuando se rucha, cuando hace gafil, cuando martilla. Doctor, aquí está. Ah, 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 esto se refiere. Hay un par de manjares adentro. Muchas gracias, muchas gracias. Parece que una persona le ha hecho llegar. Parece que es un club de fans, claro. Es que ahora cualquiera tiene club de fans. Ah, mira, aquí está uno de los manjares, ¿ves? Un par de manjares, muchas gracias. Doctor, no se olvidará de uno. Por supuesto, le comparto uno para usted. Muy amable, doctor. Se ve sabroso, ¿ah? Sí, sí. Y este aquí, camarógrafo, este aquí, este es para mí. Así que bueno, lo voy a disfrutar yo. Pero, ah, mira, esta foto ha mandado, ¿ah? Una fotito, ha de ser de las muchachas que me mandan este club de fans. ¡Mira! ¡Mi carro! Ese es mi carro, y justo en la esquina donde he parqueado, frente, diagonal a la farmacia. Esto es el ladrón que me has mandado tú. Me matas el coraje, ¿sabes qué? ¡Cogotero, ven acá! Oiga, pero tiene el tallazo del señor, ¿ah? Déjame oler, yo sé de dónde, yo sé de todo esto. Yo veía CSI. Yo sé dónde, vamos, vamos, que yo sé dónde está mi carro. Vamos, sopla, pero suave, que no quiero que se me levante el culo. Ya, de una, de una. Vivo, vivo, estamos vivos. Vivo, vivo se empezó.